Sean bienvenidos a un nuevo video más para este bonito canal Y si chicos, como lo estás mirando en el título Obviamente todo esto es una broma Yolo no embarazó otra chica Pero lo que importa es la reacción de Mariana ¿Por qué chicos? Porque Yolo se juntó con Amir Rodríguez Para hacerle una broma a Mariana Que lo van a ver a continuación Y les voy a explicar como fue Porque está un poco confusa Antes que nada, deja un buen like en este video Y suscríbete a este canal Primero que nada, vamos a ver los últimos TikToks De Yolo y Mariana Junto a ese TikTok Y voy a explicar que fue lo que pasó Amigos de TikTok, usen este audio para mostrarles al mundo algo que sepan hacer que los demás no puedan hacerlo Oye, esa camisa es nueva Sí, te gusta Sí, sí, me gustas No, me gusta Ah, no Eh, la... Ah, no Tono, me gusta ¡Ah, no! Ah, no, me gusta Ah, no, me gusta Ah, no Chicos ahí viste los últimos tiktoks Y viste ese tiktok donde A Yolo le llega un mensaje de Ami Que dice la plaza de embarazo salió positiva o negativa ¿Qué quiere decir Ami Rodríguez con eso? O sea que Yolo supuestamente De Roma embarazó a una chica Y le contó a Ami Rodríguez Y justamente de casualidad Estaba con Mariana en el sofá Y le llegó ese mensaje Preguntándole mira Yolo Algo así como que la chica que embarazaste Por fin ¿Qué pasó? ¿Salió positiva o negativa? Y obviamente Mariana leyó el mensaje Y eso es lo que quería el capitán Ver cómo reaccionaba Mariana Y la verdad que Mariana quedó impactada Deja un buen like por Yoloriana Ya que Mariana obviamente se impresiona Porque quiere que Yoloriana sea real De que los hijos que tenga Yolo Sea con Mariana Y bueno chicos Ahorita así que sí Yo me despido Espero que les haya gustado Deja allá abajo en los comentarios Yoloriana es real Y bueno chicos Ahorita así que sí Nos vemos en una siguiente oportunidad Y bueno chicos Y bueno chicos Gracias.